¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar por ahora? ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar por ahora? ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar por ahora? ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar por ahora? También nosotros estamos haciendo todo eso. Llegamos a hacer hasta 14 nacimientos en un día, desde el viernes para acá. Creo que el jueves y el viernes de la semana pasada, 14 recién nacidos se anotaron. Pero si le anotamos al chico al recién nacido, se le entrega el acta de nacimiento, se le entrega en el momento. Y si todo está normal, ya se le inicia el trámite del DNI al bebé. Pero como te explicaba, tenemos problemas en la página de los DNI. Entonces los chicos salen, se van, los padres, van con el acta de nacimiento. Y yo le doy el número de teléfono de la oficina para que ellos llamen cuando anda la página de los DNI. Entonces ahí ellos vuelven con el acta de nacimiento y se le tramita el DNI. Evidentemente se desconfiguró algo en el servidor que tampoco ellos me pueden resolver. Entonces lo que me sugirieron es que yo lleve el servidor a posadas, porque como estamos de ferias, allá también, así como acá, hay un personal mínimo, solo para emergencias, me pidieron que yo lleve el servidor y las dos CPU más que lleve a posadas. Y voy a tener que hacer eso en el transcurso de esta semana. Estoy viendo la manera de ir a posadas y llevar ese servidor y el resto de los equipos. Hasta el 5 de febrero estamos de 7.30 a 12.30. Hasta el 5 de febrero que terminan las ferias en toda la provincia. Después de eso, sí, el horario ya se normaliza de las 7 de la mañana hasta las 13 horas, de lunes a viernes. ¿Los trámites que se pueden realizar en estas fechas? Ahora por las ferias estamos realizando únicamente los trámites de emergencia, los urgentes. Por ejemplo, un ciudadano que perdió su DNI y no tiene ninguna documentación, eso se están haciendo, los trámites urgentes, digamos. Las actualizaciones de los chicos de 8 años o de 14 años, eso tienen plazo para hacer después de las ferias. Y las desfunciones no se pueden dejar de hacer. Así como llegan las desfunciones, tenemos que hacer, porque eso tenemos un plazo de 48 horas para inscribir. La explicación entonces del delegado titular del registro de las personas, delegación Puerto de Iguazú, el señor Jorge Ablites, con relación a este problema que seguramente en los próximos días ya estará solucionado y otra vez se podrá realizar los trámites para tener el nuevo DNI. Hasta acá la información en Cable Noticias. Nosotros volvemos cuando así la información lo requiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!